bienvenidos a mi canal youtube hoy preparamos este fantástico bizcocho de manzana que te voy a dar un par de consejos para que te salga super jugoso y así de delicioso no te pierdas ningún detalle de este vídeo si ya estamos todos vamos a empezar a preparar esta tarta te dejo todos los ingredientes al final del vídeo con las cantidades empezamos el primer paso es ir poniendo los huevos en un bol vamos a echarnos de uno a uno porque porque si uno está malo no se estropean todos los demás así que siempre hay que echar los huevos de uno a uno como hago en este vídeo cuando tengamos todos los huevos nos vamos al siguiente paso de incorporar el azúcar lo mezclamos que se vaya integrando bien el azúcar con el huevo y una vez lo tengamos listo vamos a incorporar el yogur usa el que más te guste yo te aconsejo yogur natural pero puedes poner un yogur de limón un kéfir al gusto de cada uno te va a salir igual de deliciosa esta receta de tarta de manzana tradicional lo mezclamos te dejo por aquí encima una receta de tarta de manzana deliciosa con crema pastelera te va a encantar ya tenemos esto listo ahora vamos a incorporar la harina pero lo vamos a tamizar con un colador o un tamiz si tienes claro así de fácil se tamiza con un colador esto evita que te queden grumos en la receta de cualquier bizcocho es muy importante este detalle ahora ponemos la levadura vamos a mezclarla también con un poco de sal ahora ya es el momento de mezclarlo todo evitando que queden grumos mezclándolo muy bien no te preocupes porque con la levadura se va a quedar esponjoso y sabroso bueno ya casi lo tenemos ahora lo que hacemos es ir a fundir la mantequilla yo lo hago al microondas en 30 segundos y listo ponemos ya la mantequilla fundida y ahora toca mezclar vamos haciéndolo poco a poco hasta que se integre todo con la masa no me digáis que no es una receta muy fácil una vez tengas la masa lista nos vamos a cortar la manzana que ya tengo pelada y lo voy haciendo en unos gajos a lo largo como ves en el vídeo muy sencillo este paso una vez tengamos toda la manzana cortada nos vamos al siguiente paso que es poner la masa en un molde te dejo las medidas del molde justo aquí debajo en la descripción de este vídeo no olvides que puedes dejarme un comentario también para decirme qué te parece esta receta cuando tengamos la masa en el molde lo que hacemos es golpear como estás viendo para que se estire empezamos a colocar la manzana vamos dándole forma como estás viendo en el vídeo a la velocidad que puedas yo voy a toda leche para pasar al siguiente paso que es el mejor nos vamos al horno en una bandeja a 180 grados durante 35 40 minutos depende del horno una vez pasado el tiempo quitamos ya nuestro bizcocho de manzana del horno que tendrá este aspecto pero tiene un truco que te voy a dar ahora dejamos en la mesa y mientras vamos a coger un poco de mermelada de albaricoque o melocotón la que más te guste con un poquito de canela y vamos a ir pintando nuestro bizcocho para que quede este brillo quede jugoso y delicioso mira bien cómo está quedando no me digas que no tiene una pinta increíble y así de sencillo mientras desmoldo esta tarta te voy a ir dejando en la parte final del vídeo todos los ingredientes con las cantidades para que no te equivoques y te salga como estás viendo así de perfecto una tarta deliciosa y sencilla y ahora llega el mejor momento vamos a probar nuestra receta de hoy está buenísimo súper tierno y con un sabor increíble si te ha gustado esta receta no olvides que puedes compartirla con todos tus amigos dar a un like y suscribirte de manera gratuita en mi canal de youtube